Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo solucionar el error de Google Play si no te deja actualizar las aplicaciones. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un dispositivo Android y estás tratando de actualizar tus aplicaciones como normalmente lo harías porque de pronto te gusta hacerlo de forma manual o te has dado cuenta que lo tenías en automático y tus apps se han desactualizado es posible que estés teniendo un conflicto con la Play Store como tal Es por eso que el día de hoy te quiero enseñar varios métodos que deberías seguir viciosamente para que trates de resolver el inconveniente Antes que nada, quiero que sepas que si de pronto tienes un teléfono con el Android muy viejito o un sistema operativo anticuado es posible que Play Store simplemente ya no sea compatible con tu dispositivo Así que antes de hacer este proceso, date una investigadita en internet si Play Store es compatible con la versión de Android que maneja tu dispositivo Ahora bien, aclarado este punto, revisado el asunto te recomiendo que me acompañes y te enseñe cómo hacer Bien amigos, una vez en nuestro inicio del celular lo que vamos a hacer es irnos al área de configuración Dentro lo que vamos a hacer es buscar la opción de las aplicaciones y vamos a entrar en administrar aplicaciones Acá vamos a buscar en la grupita Store o Google Play también pueden colocar y lo que vamos a hacer a continuación es muy sencillo Vamos a darle clic en limpiar datos y vamos a limpiar el caché y eliminar todos los datos De esta manera ustedes ya van a ir limpiando como la memoria temporal que tiene la Google Play Por último vamos a forzar la detención o el cierre de esta aplicación Ahora bien, otra solución que podemos dar es buscar acá mismo en el área de configuración Vamos a ir en la parte de acerca de tu teléfono o donde esté la información de tu software Vas a hacer clic allí y vas a darle clic en actualizar automáticamente para chequear que tu software esté al día o tu sistema operativo esté al día y por esto no tengas inconvenientes a la hora de usar la Play Store Listo amigos, recuerda que la Play Store va vinculada directamente a las actualizaciones que le hagas directamente a tu Android Ya que están muy relacionados y de hecho si tratas de buscar la Play Store por fuera simplemente vas a tener que venir ya incorporada en nuestros dispositivos Así que sé muy juiciosa con el tema de actualizar el sistema operativo y mantener también limpia la memoria caché sobre todo en la Play Store ya que ella como mantiene trabajando siempre en actualizaciones de todo lo que tienes es posible que se sature y te esté generando estos errores porque simplemente hay un conflicto de información antigua con información nueva y la caché simplemente no se ha vaciado Así que amigos, déjame en los comentarios que tal te pareció el tutorial y antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita Gracias por ver el video